Hola amigos, bienvenidos a El Hábito de Cocinar. Hoy les traemos esta deliciosa ensaladilla rusa especial para las épocas de verano. Para hacerla empezaremos con unos 800 gramos de macedonia que cocinaremos durante unos 10 minutos. La agregaremos solo cuando el agua esté en ebullición. Yo aproveché e introduje 4 huevos a que se cocinen en este periodo de tiempo. Pondremos una tapa para mejor cocción. Ya pasados los 10 minutos podemos ver que está listo, procedemos a sacarlo y dejar que repose. Mientras prepararemos una deliciosa mayonesa casera y para ello agregué a este vaso 2 huevos. También agregaremos 2 dientes de ajo, el jugo de medio limón, un poquito de mostaza y 300 ml de aceite de oliva. Y si no tienes este aceite puedes hacerla con el que tengas. Mezclaremos todo esto y unos minutos después obtendremos este resultado. Ahora con los huevos ya fríos podremos retirarle el cascarón. Si te está gustando este video déjanos tu like así nos ayudas mucho y si quieres ver más de nuestras recetas suscríbete y activa todas las notificaciones para que youtube te avise cada vez que hay un nuevo video. Luego procedemos a echar en un bol la macedonia que teníamos reservada. Después rallaremos los 4 huevos duros que habíamos cocinado. Esto permitirá que a la hora de mezclar todo se integren bien. Y si conoces la persona indicada que le gustan este tipo de ensalada fría, comparte este video con ella, seguro le encantará. Después de haber rallado los huevos agregamos una latica de bonitos que si no tienes puedes ponerle atún también. Ahora un poco de aceitunas rebanadas. La receta con todas sus cantidades como siempre aquí debajo en la descripción. En este punto comenzaremos a mezclar todo. Rectificamos el punto de sal. Luego añadimos la mayonesa, volvemos a mezclar y refrigeramos por lo menos 1 hora. Si te gustó comparte y así nos ayudas a crecer. Suscríbete para que no te pierdas ninguna receta del canal. Y si quieres aprender a preparar otros platos deliciosos mira estos que te dejo por acá. Nos vemos en la próxima.